Seguimos con el programa, seguimos con toda la información deportiva en esta mañana. Ya tenemos más invitados con nosotros en el piso de diferentes deportes. Ahora vamos a pasar del karate a lo que es el fútbol femenino. Lo tenemos a la señora Vilma Costa y a Dieguito Romagnú con nosotros aquí en la mañana de Pasión Deportiva. Vilma, ¿cómo andás? Buen día, buenas tardes ya, ¿no, Mario? Y para mí buen día, buen día. A poco toda la audiencia en esta mañana, la verdad que... Vos seguramente, buenas tardes, almorzaste bien. No, 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 no. ¿No todavía? No, todavía no. Bueno, buen día o buenas tardes para cualquiera, porque algunos están almorzando. Sí, por eso, sí, seguramente. Ya es la hora de almorzar, así de hoy. Sí, ¿no? Dieguito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mario y toda la gente. Bien, sí. También nos comimos, nos pegamos una escapada, quedó mi hermano haciendo la comida y ni bien vuelvo, vamos directo a comer. Ah, directo a comer, ¿no? A ver, Vilma, contame un poquito. En estos días, hace mucho que te vengo invitando, porque casualidad, si yo viajo o vos y estamos ahí, no estamos coincidiendo, pero ahora coincidimos, contame cómo viene Esportivo Cultural Femenino. Tenían varios partidos que jugar, ya sea Fútbol 5, Fútbol 11, contame cómo viene. Bueno, mirá, por ahí no coincidimos la semana pasada porque pasé por una gripe que creo que, o sea, ni contarla porque todo el mundo anda con esa gripe terrible. Y bueno, pero gracias a Dios estoy bien, ya estoy aquí a TR y bueno, el viernes pasado hemos sacado el campeonato de futsal. Que me había dicho que estábamos a jugar. Claro, ya jugamos y lo ganamos, ¿sí? Salimos campeona. ¿A qué le ganamos? A falta uno. ¿Falta uno? Sí, sí, sí. Le ganamos a falta uno, salimos campeona y bueno, las nuevas campeonas del futsal, de la liga de futsal esportivo cultural. Ajá. La liga saspeñense. Y la liga saspeñense ya se terminó, ya se vio por terminado y salió campeón centro de Beateray y subcampeón salió Aprendice. ¿Aprendice siempre peleando? Sí, sí. ¿Usted en qué lugar terminó? Nosotros lo ganamos a terminar, no sé si en cuarto lugar. ¿Cuarto lugar? Sí, porque nosotros, digamos, yo al estar ese día justo que teníamos que jugar, yo estaba enferma, ¿no? Pudimos viajar, entonces tuvimos que dar los puntos. ¿Perdieron? Sí, perdimos. ¿O si no terminaron tercero? Y nosotros íbamos a pelear el segundo. ¿Al segundo? Sí, claro, nosotros íbamos a pelear el segundo, pero en el segundo teníamos que darle pelear el segundo. Porque venían bien. Sí, sí, no, veníamos salvo el 3-2 que nosotros nos dejó atrás, el 3-2 que nos ganó centro a Beateray, ganándonos centro y después nosotros ganamos todos los partidos. Todos, 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 todos los partidos hemos ganado. Venían bien. Salvo ese partido que perdimos 3-2 con centro, que ese fue donde sale centro primero, ¿por qué? Porque le tocaba jugar con Sarmiento y Sarmiento no jugó, se bajó. ¿Se bajó a Sarmiento? Sí, se bajó, ya se bajó de la liga también. ¿Se bajó de la liga? ¿Qué pasó? Ah, bueno, después vamos a preguntar. Sí, 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 habría que preguntarles a ellos. ¿Qué pasó? ¿No es fácil mantenerse? No es fácil. Demanda de muchísimos gastos. Y no solo lo gasto. Demanda de todo. El estado anímico cuando vos ganás, perdés, porque, Diego, me vas a decir que ese estrea dos no le ha tocado anímicamente al equipo de ustedes muchísimo, seguramente que le tocó muchísimo y después había que levantar de vuelta. Claro, sí, es complicado a la hora de perder y volver a remontar, sí, por ahí se torna más psicológico que físicamente porque por ahí las chicas están jugando bien y, por ejemplo, eso nos pasó en la final ahora en el futsal. Las chicas estaban jugando tremendamente bien todas. Teníamos muchas situaciones de goles, pero también, bueno, por mérito de la arquera de ellos, atajó un montón de situaciones. Y se fueron frustrando. Y empezamos a perder 2-0. Nos hicieron dos goles, fallas de nosotros también. Y uno decía, güey, estamos jugando re bien y estamos perdiendo. Y las chicas por ahí como que ahí se tiraron un poquito abajo. Fue ahí donde pedimos minutos y yo les decía, están jugando bien. Teníamos fácil seguir el mismo ritmo, la misma intensidad con ataques. Estaban jugando ataques abajo, o sea, mano a mano. Hasta que empezó a entrar. Una vez que entró una ya se tuvieron más confianza y ahí ya fueron. ¿Cuánto ganaron? Y perdíamos 2-0, como te digo, y nos terminamos dando vueltas 5-2. Y sobre el último minuto nos hicieron un descuento de 5-3. O sea, una gran final. Una gran final, sí, lo remontamos. ¿Cómo se llama el equipo, me dijiste, no escuché? Falta uno. Falta uno. Un gran equipo. Sí, sí, siempre está llegando a finales. Sí, siempre está. ¿Sí ha llegado? No, no, las chicas están distribuidas. Ah, distribuidas. Lo lleva Edith Enrique. Ah, Edith. Sí, él, ella lo lleva. Ah, Edith Enrique Damaro. Sí, Damaro, sí, sí, sí. ¿Ella sigue jugando? Ella juega con nosotros el Más 30. ¿Más 30? Sí, anoche jugamos el Más 30 también. Grande, porque está muy gran jugadora de rugby. Sí, juega el rugby. Tremenda lo que juega el rugby, una gran persona, muy buenita. Sí, es verdad. Bueno, y sí, bueno, ella tiene el Falta uno, la primera, y bueno, y ahora juega con nosotros también en el Más 30, que se jugó anoche y pasamos final también anoche. Más 30, también es una categoría Más 30, ¿dónde? Sí, Más 30. ¿Usted también? Sí, ahora se aplicó eso, así, del Más 30 en varones y masculino y femenino, sí. Ah, mirá, qué bueno. Sí, pero está bueno, eso sabe por qué, porque entonces las chicas pueden ir a jugar, tienen esa edad y pueden juntarse, toda la gente de esa edad y jugar. ¿Contra quién le toca esa final ahora? A nosotros contra las águilas. Las águilas. Sí, anoche pasamos a final, ganamos... ¿Hubo un equipo duro también en las águilas? Nos ganó final el otro día, ya jugamos una final y nos ganaron, nos ganó, sí. ¿Usted a qué le ganó la semi, Diego? ¿La semi? ¿Anoche? No sé cómo realmente se llama el equipo, yo no presté atención, pero son la mayoría las chicas en el hospital. ¿Es Bicentenario? Es Bicentenario, ahí está, sí, es el equipo. ¿Duro, por lo visto? Y tiene buena jugadora, sí tiene buena jugadora. ¿Cómo ganaron? Se ganó por goleada el partido, 11 a 2 ganamos. Pero un partido duro. El primer tiempo terminamos, creo que... 12 a 2 ganamos. 12 a 2, ajá, 12 a 2. El primer tiempo terminamos, creo que por un gol llevábamos. Sí, por un solo gol. Un gol a 0, creo. Y el segundo tiempo como que recién se abrió el partido y ahí se destacaron algunas cosas. La parte física también tiene que ver, hay que ver el cansancio y todo lo demás. Si están entrenados hace la diferencia después en el segundo tiempo. Sí, 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 pasando la mitad del segundo tiempo... Ahí se hace la diferencia. Ahí se hace la diferencia, sí. ¿Y ahora le toca a las águilas? Ahora le toca... ¿Cuándo juegan? El lunes. El lunes. Sí, jugamos final con águilas. ¿Cuánto habían perdido la otra final con ellos? No, no, perdimos por venales. ¿Por venales? Sí, sí. Se había movido un triatrecto. Va a estar bueno, eh. Va a estar bueno esa final. Sí, se ponen re lindos los partidos. Sí, se ponen muy lindos, muy lindos. Mirá qué bueno. Sí, 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 incluso, la verdad que te digo, anoche me alegró ver gente en la tribuna ahí, gente del hospital, médicos, viste. Ah, mirá qué bueno. Sí, 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 sí. ¿A dónde se hizo allá en...? En la canchita en Paulino Mesa. Tengo que ir de vuelta, che. Tengo que ir. Esa cancha, eran dos canchas chiquititas, eran, y don Paulino la hizo cruzada y quedó una cancha, no sé si tendrá las medidas reglamentarias, pero es grande y anda bien. Sí, sí, porque tenía dos canchas chiquitas. Exactamente, y ahora hizo una... Me fui, porque me fui a transmitir un vivo una vez, una final de... Y eran las cruzadas. Sí, no, ahora está una sola grande y todo cerrado, está todo, todo completamente cerrado, arriba, a los costados, y está muy buena la canchita, muy linda la canchita. Sí, 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 muy linda. Y se llena. Y se, y bueno, y se llena porque se hace también masculino, femenino, y, por ejemplo, la semana antepasada se estuvo jugando finales de más 30, del libre, del A, del B también. ¿Quién lo organiza? Y casi todas las finales casi son... Paulino, Paulino. Paulino organiza, él mismo lo organiza en su cancha. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno porque tiene la cancha, lo organiza él, está bueno, es una fuente de trabajo para él y también mejora el lugar para que la gente vaya a nivel. Exactamente, sí, el fútbol cambió muchísimo porque, viste, que jugaban un poco más apretado y ahora hay más espacio, pueden jugar, se ve otro tipo de fútbol, viste. Está bueno. Sí, sí. Es muy lindo, la verdad que para recrearse, le recomiendo que vayamos a ver. Tengo que ir a ver un coche. Sí, el B masculino. El B masculino, ahí está. Exactamente, el B masculino. ¿Y los domingos no hay nada? No, no, no. ¿Domingo no? ¿Matadero los domingos? No, no, no hay más en matadero. ¿Qué pasa con matadero? Y ya no quieren jugar más, las chicas se cansaron, parece, viste, mucha rutina, porque eso era rutina, ya veníamos como hace 10 años, rutina, viste. Claro, ahora se juega durante la semana, entonces los domingos a descansar. Sí, sí, entonces ahora todo es futsal. Los viernes, ya, en la canchita, ahí están todos los equipos. En la canchita. Sí, en el fútbol femenino están todos los viernes ahí. A fútbol, bueno, los viernes y los sábados. Sí, los sábados. Mira, justo yo juego el torneo de pádel hoy y esta noche porque si no me voy a mirar, me encanta, me encanta, me fui a ir, la verdad que es muy buena atención de Paulino, me fui un par de veces, una vez me fui a filmar y últimamente no quiero ir a filmar, quiero ir a mirar, porque después voy a filmar y nos mirás, vos terminás filmando y nos disfrutás. Un día íbamos a jugar una final, era contra Sarmiento, creo, y lo había invitado a Ricky, a Ricky Averco, y me dice, ah, pero a mí no me gusta el fútbol femenino. Vamos, vamos, mirá, yo lo quería llevar, que mire. Y bueno, yo te voy a acompañar y fui a separar un costado hacia allá atrás, que tímido, estaba luego primero apoyado, y empezamos a jugar y era un partido. Tidazo, y en una por ahí yo estábamos adentro de la cancha nosotros con la señora, y por ahí los miro a él, hey, para allá, para allá, estaba meta de indicación, ahí con el Ren se metió en el partido, son de más lindos los partidos, la gente se arma como un clima bien futbolístico, tremendo, sí. Sí, 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 mucho, mucho clima. Tengo que ir, tengo que ir, cuando ustedes juegan, el lunes la final, bueno, ya voy a ver, porque creo que viajo, pero por ahí me pongo un ratito, pongo un ratito luna a la noche, a la final, con Águila, ¿qué horario? Y está entre 22 horas, porque siempre, como es partido clave o este, final, se ponen siempre a las 10 de la noche. Avísame después, mandame un mensajito, y voy a tratar de ir, voy a ir a mirar un rato, no te voy a firmar, pero voy a ir a mirar, quiero ir a mirar un rato, voy a ir a recrear un rato ahí, me encanta mirar. ¿No te vas a arrepentir? Sí, no, no, suele ir a mirar, me gusta, me gusta. Qué lindo se pone ahí, los varones también, las mujeres, todo, qué lindo. Sí, te digo que anoche veía a esta persona ahí en la tribuna, un médico, y me dice, qué bueno, Vilma, me dice, porque yo, tenemos contacto con esa persona, y me dice, viste, siempre usted ve mi estado, le digo, yo al fútbol, bueno, este, y ahora dice, me gustó, voy a volver a venir otra vez, y ahora voy a empezar a venir, dice. Qué bueno. Y la verdad, yo sí, le digo, sí, uno que te recreás, le digo yo, y otro que venís, le digo yo, acá la pasás bien, ganes o pierdas, vos acá te la pasás bien. Sí, más vale. Vilma, gracias por venir, felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo con el Esportivo Cultural Femenino. Dieguito, a seguir trabajando, a seguir acompañando, creo que hicieron una buena pareja deportiva para poder seguir entrenando a la chica, y bueno, a seguir preparando para la Liga Zaspeñense, que se va a venir a segunda fase, ¿cuándo arranca la segunda fase? Y creeríamos que en 10 días, más o menos, porque se van a hacer por jornadas. Ajá. Se va a hacer una jornada, por ejemplo, nosotros aquí, cultural, vienen todos, jugamos todos, después de 15 días se hacen, se espeña, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto para que no se pierda el, ¿no?, el full femenino de Liga. Mirá, qué bueno, qué buena idea, o sea, que van a tener, por ejemplo, van a venir, van a jugar 4 o 5 equipos, o sea, que el que paga la entrada va a disfrutar de una jornada espectacular, se puede poner cantinas, se puede vender chores, se puede vender todo, o sea, beneficio para el club local. Sí, sí, sí. Qué buena idea, ¿a qué le surgió esa idea? Y entre todos, ¿viste?, la gente, los delegados. Bien familia, sí, una ronda ya se torna, ¿viste? Le buscamos la vuelta a nosotros, porque eso es buscarle la vuelta, le buscamos la vuelta porque... ¿Y cuánto se va a jugar? Un partido no va por equipo, pero viene todo, una fecha que no. Sí, una sola fecha. Pero al venir todo, le apoya al equipo local. Claro. Porque ahí ya vos te haces beneficio, hace esto, hace aquello. Pero ya sucedió esto, ¿eh? Ya hace un tiempo atrás también pasó esto lo mismo, y después se dejó, como se... había muchos equipos, entonces se dejó otra de vuelta. Pero como ahora otra vez de vuelta, minoraron los equipos, entonces... Es una manera de sumar equipos, claro. Sí, sí, sí. Ah, mira, qué bueno. Quiero decirte una cosa. Sí, sí, por favor. A la audiencia, estamos buscando auspiciantes para el Esportivo Cultural. En la canchita, por ejemplo, queremos auspiciantes para hacer las nuevas camisetas de futsal, así que si alguien quiere, está escuchando en esta mañana, en esta tarde, quiere ser auspiciantes para el fútbol femenino, puede llamarme al 3644-3286-49. Repete tu número, por favor. 3644-3286-49. Estamos buscando auspiciantes para hacer nuevas camisetas. Nuevas camisetas. Yo tengo esta, me parece la otra, una camiseta que me regalaste. Es otro estilo. Que por ahí coge el padre con ese. No es que no lo uso, ¿eh? Lo tengo ahí, es que me regalaste. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con toda la información deportiva. ¿Dónde está el deporte? Está Pasión Deportiva. Ya volvemos.